Después de que el albergue del Hospital Infantil de Morelia presentara daños en su estructura por las lluvias atípicas, el coordinador de infraestructura hospitalaria de la Secretaría de Salud de Michoacán, Carlos Alfonso Sosa Tapia, informó que la empresa constructora Servicios Eficientes del Prado pagará los daños debidos del inmueble como parte de la garantía fijada en el contrato de licitación. Todas las reparaciones van a ser con cargo a la empresa y con cargo a las garantías correspondientes para lo cual en el aspecto legal estamos protegidos y contamos con todos los documentos para exigir el cumplimiento. Hubo una lluvia, una tromba con granizo, la cual ocasionó que con las hojas de los árboles se taparan lo que son los bajantes pluviales, ocasionando que el agua buscara cause y provocara filtraciones. En un recorrido por el albergue, el funcionario comentó que la empresa deberá cargar el pago de los daños que van desde goteras en la techumbre y la cobertura de impermeabilizantes prefabricado para evitar futuros daños. Informó que todavía la Secretaría de Salud en Michoacán adeuda 6 millones de pesos a la constructora y en caso de no cumplir con las reparaciones podrán ejercer acciones legales hacia la empresa originaria del Estado de México. Asimismo, mencionó que parte de las causas de la inundación fueron que algunos ductos pluviales se taparon con las hojas de los árboles, por lo que estarán podando las áreas anexas y planificarán las construcciones de algunos desagües para evitar futuras inundaciones. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín.